Canto que no entienda, canto que no entienda Gira una gitana, ocurre la luz hasta el amanecer Yo no te pedía, así que alegría de tu acércoles Yo te soy tu hombre, tan morena, bendecida flor, la luna llena Pero en cambio quiero, el hijo primero, que no entres a él Yo te soy mi mala, para no ser sola, porque con mi vida hay querer Gira una gira es verdad, y no puedes querer que te haga mujer Y en mi luna me atlanta, que empecé a tener un bonito de piel Ah, 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 ah Y en mi luna Yo te caí de la nación y yo, me atrapó el hombro de un árbillo Cuando solo grite, cuando es un futuro, ya no vino de mi alma Y en mi luna, y en mi luna, y en mi luna, y en mi luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!